Espectáculos Que no es por nada Pero anda bien chambeador Anda bien trabajador Anda de arriba para abajo Que si andaba con lo del Rey León Que si andaba con lo de la trenovela Que si andaba con lo del disco Con las presentaciones Etcétera, etcétera, etcétera El punto es que tuvo por ahí un accidente Y se especulaba que iba a cancelar presentaciones Que andaba de que me duele mi pie Nadie me toque, nadie me hable Y no es cierto Chequen la información que nos tiene el día de hoy Cecilia Rubalcaba Venga la información Quien de momento no le está pasando nada bien Es ni más ni menos que Carlos Rivera Resulta que el cantante ha estado en el ojo del huracán Desde hace algún tiempo Debido a que tuvo una lesión bastante seria Estamos hablando de un esguince Que va muy bien A pesar de que en un principio Lo asustaron bastante los mismos ortopedistas Que le dijeron que había muy pocas esperanzas De rehabilitarse pronto En una entrevista Carlos dijo Que lo está tratando el terapeuta Que trabaja con los futbolistas De la selección nacional de fútbol Para poder recuperarse de una manera segura Y que esto sea lo más pronto posible Se encuentra yendo a terapias ahora Todos los días E incluso a veces hasta dos veces En un mismo día Y ha intentado para él Que esto sea lo más rápido y llevadero posible Para poder estar bien En su auditorio nacional Que lo espera ya la próxima semana Dijo también que en las más de mil funciones En las que interpretó a Simba Jamás se había lesionado Por lo que le resultó bastante triste Que justo un día antes de despedirse Y poder celebrar el primer aniversario Del Rey León Tuviera que ser de esta manera tan lamentable Detalló también que el esguince ocurrió El pasado fin de semana Esto durante la primera escena del segundo acto Después de caer en el pie de Timón Provocando que su pie derecho se torciera Obligándolo a salir del escenario Y a que bajaran el telón Para poder maquillar de inmediato A Agustín Arguello Que fue quien lo suplió Carlos Rivera también dijo Que la lesión afectó completamente Su agenda de trabajo Ya que no pudo hacer cuatro funciones Del Rey León Y la promoción en Miami de su disco La primer fecha será el 21 de mayo Y después de esta Viajará para España Para dar seis conciertos Y lo que sí dijo Es que todo sigue en pie Y que sea como sea Piensa cumplir con sus compromisos Para Meganoticias Cecilia Rubalcaba Ahí tiene usted la información Mi querido público Y la verdad Un abrazo muy fuerte Insisto Al buen Carlitos Rivera Que le esté pasando increíble Que se recupere pronto Y si le duele el piecito Pues mi abuela dice Que lo metamos en agua fría Y luego en agua caliente Y a veces funciona Ojalá que sí Que lo pueda aplicar Y si no Que siga buscando más médicos ¿Verdad? No, pero yo creo que ya se recupera El buen Carlitos Rivera Damas y caballeros Es viernes No se ponga hasta atrás Como placa de tráiler Porque luego mire Andan haciendo desfiguro y medio Si yo le contara aquí Varios compañeros ¿Verdad que sí Rodrigo? Por cierto Feliz cumpleaños a Rodrigo Que el lunes cumpleaños Pero como no viene Desde ahorita lo felicitamos Bueno Damas caballeros Cuídense mucho Bonito fin de semana Señor Olvera De aquí a donde A la fiesta de Rodrigo Me parece perfecto Yo regreso contigo Del otro lado del Estudadan Vámonos Espectáculos ¡Verdad! 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 ¡Verdad!